Un evento que se ha convertido ya en una tradición esperada y que no solo realiza el talento artístico de los participantes, sino que también promueve la cultura, el turismo en nuestra provincia. La verdad es que el arte tiene el poder de conectar a las personas, todos lo sabemos, y en este sentido el concurso de pintura rápida de Ubrique es una ventana abierta a esa creatividad, a la interpretación de nuestro entorno, permitiendo a los artistas plasmar en sus lienzos la belleza y la singularidad que tiene nuestra tierra, que no es poca. La Diputación tiene un firme compromiso, ustedes lo saben, con la promoción de la cultura, con el apoyo a los eventos que promueven, en este caso la participación y el desarrollo cultural. En este sentido, este concurso de pintura rápida es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones puede dar lugar a iniciativas que enriquecen nuestra provincia, no solo culturalmente, sino también social y económicamente. Este concurso es una oportunidad, es una oportunidad que permite a los espectadores disfrutar de la pintura en vivo, convirtiendo las calles de Ubrique en un gran taller al aire libre, acercando el arte a todo el mundo. Y en nombre de la Diputación, y en este caso, insisto, aprovechando que está la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, reitero nuestro apoyo y compromiso con el fomento de la cultura y el arte, esperando, evidentemente, seguir trabajando en esta línea para hacer de nuestra provincia un referente cultural, un referente artístico, donde el talento y la creatividad tengan siempre su espacio en esta provincia. Y ahora me va a permitir que le ceda la palabra, en este caso, a la concejala de Cultura, quien va a ilustrar, desde luego, muchísimo mejor que yo, cuál va a ser este concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Como viene siendo habitual, cada primer sábado de septiembre en Ubrique tenemos una de las citas culturales más destacadas del calendario ubriqueño. Se trata del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que este año alcanza su décima tercera edición. El casco antiguo de Ubrique se devolveva escenario de uno de los concursos de pintura rápida al aire libre más señeros de la provincia, y será este próximo 7 de septiembre. Son muchos los pintores que aguardan esta cita para marcarlas en sus calendarios. Fecha señalada no solo por los pintores participantes, sino también por la gran afluencia de público que visita nuestro pueblo y su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, para vivir una jornada pictórica y, como no, un día rodeado de arte. Es un concurso que goza de una gran tradición y reúne pintores de un gran nivel. Un año más rendimos homenaje a nuestro pintor, pasajista y autodidacta Pedro Lobato Hoyos. Una convocatoria que concita una amplia participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía andaluza y nacional, que caballete y pinceles en mano tratarán de plasmar en sus lenzos la belleza y la luz de nuestro conjunto histórico. Además, como decía, de ese gran ambiente de público que asiste y contempla el desarrollo de este gran día, así como las aptitudes artísticas de cada pintor, pintora en su obra. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y, en concreto, su Delegación de Cultura, seguimos trabajando para que este concurso siga siendo un referente andaluz, no solo por los premios, sino también por la calidad de los pintores que acuden a nuestro municipio, realzando con su pintura nuestro casco histórico. Este día, nuestro casco histórico se engalana con pintores aficionados y profesionales, amantes a la pintura o el dibujo. Y ahora paso a enumerarlo las bases del concurso. Como he comentado, pueden participar todos los aficionados y profesionales, amantes a la pintura o al dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del 7 de septiembre. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, debiéndose captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración de 9 a 5 de la tarde. El sellado de las obras admitirá de 8 y media a 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique y las obras deberán entregarse entre las 4 y 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. El fallo será de entre las 6 y 7 de la tarde, teniendo lugar allí la entrega de premios en el Ayuntamiento de Ubrique. Este año contamos con dos novedades. Este año se concederá una distinción infantil-juvenil hasta unos 16 años y todas las obras optarán a un premio especial del público que será otorgado mediante votación popular. Para la edición de este año contamos con 19 premios, ascendiendo el montaje total a una cantidad de 11.525 euros. Agradecer a la Diputación su colaboración, su apoyo y permitirnos hoy estar aquí presentando nuestro concurso. Y para finalizar, pues solo recordar, animar e invitar a la Sierra de Cádiz, a la Bahía y a la Janda, que tienen una cita ineludible el 7 de septiembre en Ubrique. Que no dejen de asistir y participar en esta jornada pictórica, así como recorrer y disfrutar de cada rincón y encanto de nuestro casco antiguo. Que os esperamos.